Un saludo, quiero animar a todas las personas a participar en el II Congreso Internacional de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales. La presentación, la exposición que por mi parte realizaré, tratará sobre qué se puede entender por una investigación exitosa y qué secretos hay detrás de ello. Hablaremos en términos generales sobre qué es en sí una investigación, qué es una investigación exitosa, qué implica a nivel académico y laboral, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta con relación al procedimiento y, por supuesto, y principalmente, algunas características personales que tenemos que tener, como la motivación, la pasión, la paciencia, la perseverancia, la flexibilidad o la capacidad de trabajo en equipo. Espero que sea de su interés y animamos a todas las personas que vean este vídeo a que participen activamente en el evento. Un saludo.